Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro en el que la coordinadora es Denise Dresser, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Déjenme en los comentarios qué les están pareciendo estos relatos. Y el día de hoy vamos a leer el relato de Laura Esquivel. Espero que les guste. Yo creo que una de las cosas que me ha tomado por sorpresa fue mi muerte. Estábamos filmando como agua para chocolate. Esto fue en el año 1991, un 18 de marzo. Ese día era domingo. Estábamos trabajando en la película y a mí me dio un dolor de cabeza, como de gripe. El domingo habíamos descansado, nos fuimos al cine, cruzamos la frontera a Estados Unidos, cruzamos el río, vimos una película. Y al regresar me tomé una aspirina porque me dolía mucho la cabeza y me fui a dormir. En ese momento estábamos filmando en el desierto en condiciones tremendas de estrés, de todo tipo de preocupaciones y el dolor de cabeza parecía ser solo un reflejo de ella. Me acosté a dormir y esa noche, gracias a mi hija, me salvé. Ella estaba en la habitación y se dio cuenta de que yo hacía ruidos extraños. Dice que encendió la luz y me vio con espuma en la boca. Dice que yo tenía los ojos abiertos, pero la mirada vacía, como si no estuviera allí. Se asustó mucho y corrió. Avisó. Yo le estoy agradecida, además, a Alfonso Arau, quien en ese momento era mi esposo. Porque reaccionó de inmediato. Dicen que me cargó, me metió en una combi que teníamos y me llevó 20 kilómetros a un pueblito, a la población más cercana que era Ciudad Acuña. Todo el trayecto me fui convulsionando y cuando llegamos allá no había médico. Era en la madrugada y el enfermero que estaba de guardia no sabía qué hacer. En ese momento tuve un paro cardíaco y me resucitaron por medio de shocks eléctricos. Alfonso, desesperado, se trató de comunicar con mi hermano, quien es un médico excelente que vive en Miami. No sabes todo lo que Alfonso hizo para hablar con la operadora, pero nada más le daban el teléfono del hospital donde trabajaba mi hermano, porque el número de su casa era privado. No sé qué habrá dicho Alfonso para que la operadora norteamericana le diera el teléfono que necesitaba. Finalmente lo localizó y mi hermano le dio instrucciones. ¿Qué me tenían que inyectar? ¿Cómo me tenían que tratar? Al día siguiente Alfonso me mandó a San Antonio con mi hija de 15 años, quien se hizo responsable de mí. Con todos los problemas que teníamos de dinero hubiera sido desastroso suspender la filmación. Alfonso Arau y yo estábamos casados en esa época y él ayudó con todos los trámites del seguro médico. En medio de todo eso abro los ojos y veo allí en la cara de mi hija una angustia reflejada, un miedo terrible. Y yo pedí ayuda. Dije, Dios mío, ayúdame, no me quiero morir. Y juro que oí, oí algo como dentro de mi cabeza. Oí una voz que me decía, tranquilízate, tú no estás sola, estamos contigo y no te va a pasar nada. Y sentí una paz tan grande que cerré los ojos, empecé a ver negro, me dejé ir y desperté hasta el otro día. Yo no había recuperado el conocimiento y no me acuerdo de nada, hasta el momento en el que pedí un baño. Yo soy una persona que llega hasta la neurosis con la limpieza. El día que no me puedo bañar, sufro. Para mí el agua es fundamental. Tengo una relación muy bella con ella. Cuando me baño es cuando surgen mis ideas más creativas. Estábamos allí en el hospital y abrí los ojos y dije, me quiero bañar. Después de esa experiencia quedé convencida de que no estamos tan solos como creemos. Que sí hay entidades y seres, guías espirituales, ángeles de la guarda, el nombre que le quieras dar. Están allí y puedes establecer cierta conexión con ellos. La idea que yo tengo de Dios es algo que no tiene voz, que no tiene forma. Que es energía pura, que es una energía amorosísima que lo abarca todo. Esa voz creo que provino de allí y a partir de entonces surgió mi recuperación. Primero no sabían si tenía un derrame cerebral. Por las radiografías no sabían si tenía un tumor o de qué se trataba. Hasta después se dieron cuenta que era un coágulo del tamaño de un limón. Y bueno, los médicos dijeron que tenían que esperar unos seis meses para recuperarme. Dijeron que se tenía que reabsorber solo, que tenía que tomar anticonvulsivos, que tenía que estar en reposo y ta, 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 ta. Pues estuve allí como quince días y luego regresé a la película. ¿Fue tan bello ese regreso? Estábamos en el desierto. Estaba empezando la primavera. Me acuerdo que cuando yo me fui estaba todo seco. Y cuando regresé, milagrosamente quince días después, los cactus tenían flores. Iba en la combi llegando a la casa donde se filmó la película y me conmovió ver la vida, ver las flores. Dije, ¿pero qué es esto? Y en ese momento empezó a caer una lluvia muy leve y se formó un arco iris. Lloré y lloré. Y Alfonso lloró. Y fue un regreso a la vida muy bello. Fue un regalo que nunca voy a olvidar y además correspondió con un momento muy bello. El proyecto de Como Agua para Chocolate. Que era un proyecto de amor, un proyecto casi casi familiar, donde habíamos puesto todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía. Y bueno, allí me quedé. Tenía que estar en reposo, pero claro que no estaba en reposo. Iba a diario si podía la filmación y finalmente se acabó la película. Regresamos a México y ya aquí uno de los amigos cercanos que aprecio, Antonio Velasco Piña, llegó y me dijo, Oye Laura, estoy muy preocupado por lo de tu enfermedad. Me encantaría que te diera mi curandera, si tú me lo permites. Y le dije, por supuesto. Y entonces no sabes cómo se portó. Diario traía a su curandera a mi casa y ella fue impresionante. No sabes lo que le agradezco, lo que aprendí. De pronto un evento doloroso se vuelve maravilloso. Cuando uno está sufriendo emocional o físicamente, por lo general las enfermedades tienen que ver con problemas emocionales no resueltos en el pasado. Uno no alcanza a entender lo que está pasando y conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de la maravilla que fue esa experiencia y lo que aprendiste. Para mí el contacto con esta curandera fue determinante. Empecé a mirarme a mí misma de una manera más profunda, a conocer más nuestra tradición sagrada, a ver más los mecanismos que utilizaba mi cuerpo para decirme cosas. A partir de ahí se inició un proceso muy bello de conocimiento, de viaje interior. Comenzó una terapia no solo física, sino también emocional y espiritual, porque todas las enfermedades siempre son llamadas de atención. Aunque yo tenía una relación con Alfonso y realizaba un trabajo que sentía que era muy real, muy verdadero y que era lo que tenía que hacer, mi enfermedad me indicaba que algo andaba mal y de pronto empecé a darme cuenta de que tal vez esa no era la forma de vivir, de hacer las cosas. Y eso lo puedo decir hasta ahora, hasta ahora puedo hablar de ese pasado con plena conciencia, después de que han pasado 11 años. Puedo decir, por ejemplo, que sí, por supuesto que yo quise mucho a Alfonso y que fue una relación determinante en mi vida, pero ahora después de haber hecho una labor muy bella de trabajar conmigo misma, de recuperarme, de crecer espiritualmente, puedo entender que esa enfermedad correspondía a un pensamiento equivocado de mí y a un pensamiento equivocado sobre la relación amorosa que yo vivía. Uno generalmente cree que el amor es algo que está afuera, que alguien te lo va a dar. En esa relación había muchas afinidades, fue una relación intensa que agradezco, que me hizo crecer, pero de pronto había también cosas que yo no entendía, que yo no aceptaba y que no tenían que ver con mi manera de percibir el mundo y que no formaban parte de mi proyecto de vida. Y precisamente en ese momento se dio todo el cambio, vino el éxito de la película y allí fue donde se hizo más evidente que mi proyecto de vida era uno y el de Alfonso era otro. Muy respetable, pero era otro y que lo que necesitaba más que volcarme hacia el exterior era volver a mi interior, encontrar una armonía que se había perdido con como agua para chocolate. Mi enfermedad ha sido una maestra maravillosa porque me enseñó mucho. Yo soy una persona que siempre se ha movido más en los ambientes íntimos. Creo que allí es de donde vienen los verdaderos cambios. He venido hablando de eso en toda mi obra, pues de pronto se me viene el mundo encima y yo tengo que salir a lidiar con ese mundo y se rompe mi equilibrio interno. Yo creo que eso es lo que me estaba pasando. Eso es lo que me quería decir la enfermedad. Mi equilibrio interno estaba roto, mi mundo de creencias, mi armonía interna. No tenía forma de expresarse, ni de conectarse, ni de estar en silencio. Para mí es muy importante el silencio. Para mí es muy importante en determinado momento la soledad. Durante el silencio y la soledad realmente escuchas. Son los momentos en que realmente no estás solo. Son los momentos en que te conectas con esa mente que somos todos. Descubres esa mente y esa energía amorosa que están allí a tu alcance. Descubres que esa energía está dentro de ti. La forma de darte cuenta de que la energía amorosa está dentro de ti es cuando eres capaz de darla. Cuando tú le das amor a alguien, te das cuenta de que lo tienes y dices Ay, entonces, lo tenía adentro. No es que alguien me lo va a dar. Yo lo tengo y yo lo extiendo a otra persona al momento de amarla, al momento de aceptarla, al momento de verla. Pero para ver y aceptar la verdad, tienes primero que deshacerte de todo un mundo de ilusiones que tú mismo te has fabricado y que no existe. Y ese proceso es doloroso. Para mí el único verdadero valor es el amor y generalmente no lo vemos porque nos da miedo. Pero nos da miedo ser parte de él. Preferimos negarlo y buscar relaciones y buscar actividades que nos confirman que el amor no existe y que el mundo es una mierda y que el mundo es una porquería y que no puedes confiar en nadie y que te van a traicionar. Y el miedo a que te traicionen finalmente provoca que te traicionen. Entonces, cuando me llegó la enfermedad, en ese momento me doy cuenta de lo que ha estado pasando entre Alfonso y yo porque lo veo reflejado en mi cuerpo. Yo creo que soy una persona distinta después de aquella muerte. Aunque la energía que yo soy en esencia no cambió. ¿Cómo percibo la realidad? Sí. ¿Cómo trabajo con mis percepciones? Sí. ¿Cómo se manifiesta el amor? Sí. De repente me doy cuenta de lo absurdo que es el tiempo que perdemos y el empeño que ponemos en desconectarnos del amor. Me doy cuenta de las distracciones que podemos tener. A mí me gusta tener un mundo ordenado para trabajar. Pero eso me quita el tiempo. De pronto me di cuenta de eso. Me acuerdo que cuando estaba en cama dije ¡Ay, cuánto tiempo he perdido! Arreglando mis folders. Y no importan. Finalmente no importan. En el momento en que te vas a morir, tomas conciencia. Esto lo confirmé el 11 de septiembre, cuando se cayeron las torres gemelas. Me tocó también vivirlo en Nueva York. Fue otra experiencia fuerte para mí. Cuando las personas saben que van a dejar su cuerpo, cuando saben que en ese momento se van a morir, ¿Qué es lo que sucedió a quienes iban en los aviones que se estrellaron? Lo único que se les ocurre es decirle a alguien ¡Te quiero! Es lo único que se les ocurrió. Tomar el teléfono, que fue lo que hicieron los que tenían celular, hablarle a sus hijos, a sus esposos. Decir ¡Te quiero! Porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Los que están más llenos de ego, los que creen que su seguridad está basada en el dinero. Esos son los que hablan de ataque, los que hablan de venganza, los que hablan de muerte. Ese lenguaje es el del odio. Ese es el gran aprendizaje de la muerte. O la casi muerte en mi caso. A partir de entonces no me preocupa lo que la gente piensa. Me gusta expresarle mi cariño, decirle que la quiero, aunque apenas la conozca. Yo me acuerdo el día que estaba con Consuelo Saisar y me dijo ¡Oye, Denise Dresser está en línea! ¡Por favor, habla con ella! ¿Y tú crees que yo iba a perderme la oportunidad de hacerte saber lo que te admiro, lo que te he leído, lo que te he gozado? Esas son las cosas que ahora para mí tienen mucho más valor. También le he perdido totalmente el miedo a la muerte. A mi muerte. Yo sé qué es ese tránsito. Ya tuve la experiencia. Yo creo que hay conceptos que de pronto nos hacen daño. Por ejemplo, cuando dicen, uno llega a este mundo solo y solo se va a ir. Pero ni llegas solo ni te vas solo. Yo sigo maravillándome de un nacimiento. Sigue conmoviéndome el misterio de dónde venimos y a dónde vamos. El cuerpo en sí no existe sin el espíritu que lo está animando. Y por eso el tránsito no es tan solitario. Esta idea de la separación, esta idea de la desconexión, esta idea de la soledad, hace mucho daño. Para mí es muy importante conectarme fuera del tiempo y del espacio, con todo el mundo. Para mí es muy importante reconocer lo que soy en verdad. Eso me ha ido sanando mucho y a partir de entonces trato de monitorear cuando estoy enferma. Todo aquello que no he querido solucionar. Trato de preguntar, ¿qué es lo que no he querido ver? ¿Por qué lo estoy reflejando así? ¿Qué es lo que estoy pensando? Entiendo que ese miedo lo estoy fabricando yo. Sé que ese miedo proviene de mí misma y que si sigo viviendo en el miedo me voy a enfermar. No quiero estar enferma, yo quiero estar bien. Y la cura reside en recordar lo que soy. Y yo creo que ese es el sentido de lo que me quería decir mi enfermedad. Me quería recordar lo que soy. Ahora soy una mujer que goza mucho la vida. Una mujer que mientras esté aquí procura hacer las cosas que más placer le dan. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho cocinar. Últimamente he descubierto la pasión de hacer collares, hacer mi ropa, bordar, hacer telas, diseñar. Escribir me gusta muchísimo. Escribir es una parte muy importante de mi vida. Me permite expresarme, imaginar, crear, disfrutar. Sin embargo es parte de la vida, pero no es mi vida. Si dejara de escribir lo lamentaría, pero no dejaría de vivir, de gozar y de expresarme. Yo creo que encuentro una forma de expresarme en todo lo que hago. No nada más a través de las palabras, incluso a través de un collar. Un collar está hablando de mi pasado, está hablando de mil cosas, de por qué escogí esa piedra y no otra, de dónde vino. Hay otras formas, otros lenguajes, aún en el silencio. El pensamiento es el acto creativo más poderoso. El pensamiento lleva color, forma, vibración y allí va. Yo creo una realidad. De hecho fue mi pensamiento el que me salvó. Hubo un deseo mío de vida. Un enorme reconocimiento de que yo podía y necesitaba pedir ayuda. Claro que esa ayuda, como estoy convencida de que somos parte de un todo, es en realidad tu propia ayuda. Tal vez esa voz es la propia voz de uno, la verdadera, la que te ayuda en esos momentos. Espero que les haya gustado este relato de vida de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Los espero el próximo domingo para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.